¡Saludos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de TCG Factory. Hoy nos vamos al lejano oeste. Hoy vamos a hablar del juego de mesa Coloma, un título diseñado por Johnny Pagkantin, original de la editorial Macedonia Final Frontier Games, y que TCG Factory te ofrece en castellano. Nos encontramos ante un juego ambientado en el lejano oeste, en la ciudad de Coloma del mismo nombre, en la que hacia el año 1848 se descubrió la primera pepita de oro. Eso es lo que dice la historia. Y a partir de ahí se generó toda una fiebre de oro con oleadas de pioneros que se internaban en las tierras de lo que posteriormente sería el estado de California para tratar de medrar, de conseguir oro y de, en definitiva, hacerte rico. Es un juego para, atento que esto es muy importante, uno a seis jugadores con una duración muy contenida, entre una hora y una hora y media. Es una de las grandes virtudes de este título. Nos encontramos, en definitiva, ante un Eurogame que llama la atención, sobre todo, por este rondel central, que va a ser el que va a permitir que se vayan realizando las acciones. Durante la partida, los jugadores, cada uno de ellos va a tener un tablero central, personal, de jugador, con una serie de cartas, con un personaje y luego con una serie de tiendas y también de muchachos. Son los muchachos de tu banda los que vas a ir contratando para que te vayan haciendo el trabajo sucio. Como me gustan las películas del oeste. Bueno, lo dicho, durante la partida, los personajes, los jugadores, van a ir colocando a su personaje en un espacio, un sitio del rondel central, que va a ser lo que le va a permitir realizar las acciones. Esto va a ser simultáneo. Después van a poder ir utilizando a sus muchachos para construir edificios, para ir colocándolos en la parte derecha de su tablero, que van a ir permitiendo realizar distintos combos para ofrecer mejoras. Eso se hace con esta acción de este sitio. Y aquí os voy adelantando cositas. También van a tener que ir moviendo sus caravanas por el entorno, por las tierras fronterizas del entorno de Coloma, para ir ganando también muchachos a lo largo de su camino y, al final de la partida, conseguir puntos de victoria por las tiendas que vas colocando en las distintas tierras fronterizas por las que va pasando esa caravana. Como veis, es todo muy, muy temático. También tenemos una serie de pepitas de oro. Tenía que haber pepitas de oro que se van a utilizar como moneda de intercambio para ir haciendo distintas cosas. Vamos a ir descubriendo ríos, colocando puentes encima de esos ríos para ir obteniendo distintas mejoras, distintos beneficios. Y, al final de cada una de las rondas, Coloma se juega a lo largo de tres años, que son tres rondas. En cada ronda va a dar una vuelta completa al rondel, esta loseta que hay aquí, que, por cierto, estos son imanes. Funciona muy, muy bien. Bien, lo dicho, al final de esto va a haber un tiroteo al final de cada ronda. Aquí se van a ir acumulando bandidos porque estamos en el lejano oeste. Y, entonces, dependiendo del número de muchachos que nosotros hayamos mandado a defender la ciudad de Coloma, a este sitio, a este emplazamiento de aquí, sucederán una u otras cosas. Si tenemos más muchachos que bandidos, pues obtendremos beneficios. Si tendemos, si hay más bandidos que muchachos, obtendremos menos beneficios y algunos de nuestros muchachos acabarán, desgraciadamente o no, en el cementerio. Vamos a echar un vistazo más de cerca al tablero. Se divide en el rondel central. Tenemos la zona de los bandidos, las pepitas, las zonas de ríos, las zonas de construcción de puentes, las losetas que define qué es, lo que sucede al final de cada ronda, el contador de años o de rondas, y las tiendas fronterizas. Centrándonos en el rondel central, podemos ver que está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 sitios cada uno, con un número que se va a asociar también a los números que van a tener las cartas de los edificios de pueblo. Claro, después veremos, van a disparar habilidades. Tenemos la loseta del pregonero que se va a ir moviendo por aquí. La loseta del pregonero tiene, además, una loseta de señal y tiene, además, la loseta de la ruina. Ahora veremos para qué funciona. Y el resto de sitios se dividen en una zona común, una zona estándar, y luego una acción boom, que se va a lanzar sólo en determinadas ocasiones. Cuando la loseta se vaya moviendo, los jugadores van a ir ganando el beneficio que muestra esta zona de aquí. Y cuando han colocado tiendas, ganarán el doble de beneficio, en resumidas cuentas. Permitidme que os aclare una cosa antes de continuar. Este vídeo no pretende ser ni es, de hecho, un tutorial. Es simplemente una intención de daros una facilidad, una visión general del juego, para facilitaros la lectura del reglamento y la primera partida. Vamos, entonces, con esa visión general. La partida arranca siempre con la loseta de pregonero, en la parte de aquí arriba, y la loseta de ruina cubriendo la loseta de señal. Al principio de cada ronda, el juego se va a dividir en tres años, y cada año va a tener cinco rondas que se corresponden con cada uno de los sitios de este rondel central. Lo primero que se hace es mover la loseta de pregonero. Después, todos los jugadores ganan el beneficio del evento asociado a ese sitio. Por ejemplo, aquí sería ganar dos muchachos. Si hubiera una tienda colocada aquí, ese jugador ganaría el doble. Cuando ya se ha hecho esto, todos los jugadores van a seleccionar, con este disco que tienen aquí, y de manera secreta, en qué sitio quieren colocar a su personaje. Por ejemplo, yo he elegido el tres, él el uno, él el uno. Ahora vemos qué es lo que sucede cuando pasa esto. Cuando todos lo han elegido, se revela y se van colocando. Yo al tres, este he elegido el uno, la loseta de pregonero, y este al uno. Ahora se mira si hay mayoría de personajes en algún sitio. Como hay mayoría, en este sitio se mueve la loseta de ruina a esa zona. Si hubiera un empate, se quedaría donde estuviera. Y ahora se van resolviendo las acciones de cada uno de los personajes, es decir, de cada uno de los jugadores. Se hace siempre empezando por el sitio 1 hasta el sitio 5, y si hay varios personajes, pues en sentido horario, dependiendo de quién sea el sheriff, el personaje inicial. Cuando todos los personajes han realizado todas sus acciones, se recuperan los personajes y se mueve de nuevo al siguiente evento, arrancando una nueva ronda, generando nuevos beneficios, colocando de nuevo a los personajes, y así hasta que se llega a la ronda 5. Cuando se llega a la ronda 5, habrá acabado ese primer año, tiene lugar un tiroteo que va a definir si ganan los bandidos o los personajes con diferentes beneficios y con muchachos que seguramente acaben en el cementerio, y arrancaría el siguiente año. Se hace lo mismo durante 3 años, cada vez los pistoleros van llegando cada vez más, y va siendo más difícil combatirlos en ese tiroteo final, y al final de la partida se cuentan los puntos de victoria, dependiendo de las cartas que hayas colocado, de los puentes que hayas puesto, de lo que hayas ido ganando a lo largo de la partida, con las tierras fronterizas, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora lo que nos permite hacer cada uno de los sitios, que al fin y al cabo esa es la clave del juego. Ya veis que los turnos son muy muy rápidos. Colocando al personaje aquí, la acción común nos va a permitir, que es la acción de pala, activar todas aquellas cartas que tengamos en esta zona de aquí, incluido el molino de shooter, que tengan una acción de pala. Las acciones de pala nos van a permitir conseguir cartas principalmente, además de otras cosas. Y la acción boom lo que nos permite es activar las habilidades de la carretilla de todas las cartas que tengamos puestas en esta zona de aquí. El sitio 2 lo que nos va a permitir es explorar ríos o construir puentes, o las dos cosas, si podemos hacer las dos secciones. La sección normal nos permite hacerlo con el martillo, que nos está obligando a pagar muchachos, y a pagar dos muchachos y dos monedas, dos dólares, por cada río o cada río que queramos construir, y la sección de la sierra, que son dos muchachos, y en lugar de dos dólares, pues una pepita, teniendo en cuenta que el valor de las pepitas va a depender siempre de la zona en la que haya sitios libres. Aquí arriba ahora mismo está costando cada pepita tres dólares, aquí dos y aquí uno, eso hay que tenerlo muy en cuenta al gestionar esta parte. Y también construir puentes, cuando hemos construido un río, después el río nos va a dar directamente el beneficio que hay aquí abajo, y después podemos construir encima cualquier puente, que son puntos de victoria al final de la partida, dependiendo de cuántos muchachos tengamos, de cuántos caballos tengamos, de cuántas cartas tengamos, de cuántas tiendas hayamos puesto, etcétera, etcétera. Siempre es distinto el coste del martillo al coste de la sierra. Después tenemos el siguiente sitio, sitio 3, que nos permite construir edificios del pueblo, que son los que se van a ir colocando en esta zona de la derecha. Como veis, cada edificio está asociado a un sitio. Cuando coloquemos a nuestro personaje en ese sitio y vayamos a hacer las acciones, podremos activar además las habilidades de estos edificios, generando así una serie de combos muy interesantes. Nos vamos a generar un motor que va a permitirnos avanzar en la partida. Lo mismo, la sección boom con la sierra, que tiene un coste, y la sección común con el martillo. Cuando nos movemos a la siguiente, la sección 4, lo que nos permite es mover nuestra caravana. La caravana se va a ir moviendo como nosotros queramos, pasando por tierras fronterizas y por diferentes ciudades. Podremos hacer paradas para ganar los dos espacios que nos ponen, los dos beneficios que nos ponen aquí. Podremos ir moviéndonos para reclutar muchachos. Muchachos podremos estar en distintas ciudades para luego poder colocar tiendas en las tierras fronterizas, como ahora veremos. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que nos vamos a mover tantos espacios, hasta tantos espacios como número de caballos tengamos en nuestro tablero personal. Pero no se gastan los caballos, podemos tener hasta 6. Otra parte importante. Después accedemos al 5, y en el 5 lo que nos encontramos es que podemos colocar muchachos en el tiroteo, siempre rellenando al máximo la fila en la que queramos colocarlos. Es decir, si ponemos aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 5, etc. Siempre al máximo. Y podemos colocar también tiendas, o bien en las tierras fronterizas, si ya tenemos alguna caravana que ha llegado a alguna de las ciudades, o bien colocar las tiendas en los distintos eventos para ganar luego beneficios dobles cuando se va moviendo la loseta de pregonero. Podemos hacer las dos cosas. Y luego la loseta de pregonero lo que nos permite es pagar o bien monedas, o bien pepitas para comprar tiendas y para comprar caballos. Y si esto está así y caes aquí, obtienes el beneficio boom del sitio al que está marcando, al que está señalando la señal. Como veis, en esta parte de aquí tenemos además barriles, esta zona es muy importante porque hay efectos del juego que te permiten coger barriles. Cuando tú coges un barril, vas a tener que colocar tantos bandidos en el tiroteo como te especifica la parte inferior del barril, y esto se cubre. Puedes obtener el beneficio del barril cuando quieres, luego le das la vuelta, lo dejas por aquí al lado, porque también puedes hacer pequeños intercambios con estos barriles. Pero daos cuenta que estamos metiendo más bandidos, más peligro para el tiroteo de final de año. Esto es en esencia Coloma. Por otro lado, tenemos también dos versiones especiales para dos jugadores. Una en la que tenemos al pionero Buster, que nos va a ir ocupando zonas. Hay otra que tenemos mulas y zanahorias, que vamos a ir también colocando, y que permiten una mayor interacción y complican un poquito más la partida para dos jugadores, y la hacen también más interesante. Tenemos también personajes con habilidades especiales para cada uno de los personajes de colores que tenemos aquí. Lo podemos jugar con ellas o podemos no jugar con ellas, como queramos. Tenemos también un módulo que lo llaman de hoteles, que va a ser que cuando construimos edificios de pueblo, podemos construir en su lugar también hoteles. Estos hoteles los vamos a ir colocando en nuestro tablero y nos van a dar también puntos de victoria adicionales a costa de cubrir espacios que no vamos a poder utilizar para construir edificios del pueblo. Como veis, Coloma está muy, muy tematizado, está muy ambientado. Es un juego que se desarrolla de manera muy fluida, sobre todo por el tema de los turnos compartidos, y que tiene un sistema de interacción que puede llegar a ser muy puñetero, porque tienes que estar muy al tanto de lo que van a hacer todos los jugadores para, si te interesa, ponerte donde están ellos para llevar la ruina hasta allí, o irte a otro sitio para poder realizar las dos acciones. Esta es la visión general, leeros el manual, hay reglas, hay detalles que no hemos tocado en este vídeo, pero así tenéis un resumen de cómo funciona Coloma. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo vídeo de TCG Factory. ¡Adiós, muchachos!